hola para todos mis seguidores de youtube que me siguen en mi canal desde hoy les voy a hacer algo muy especial les voy a hacer un un pollo en molado de este y la preparación por suerte se las voy a enseñar pero esto se lo dedico a todos ustedes todos los de mi canal que me siguen entonces les voy a dar las especies ahorita y que van a hacer les voy a decir todas mis especies yo le puse este chile nuevo méxico y yo le puse a 6 chiles dulces nuevo méxico este no pica para nada y luego también le puse 6 chiles picosos 6 que me dio en chile pero también yo le puse toda esta bolsa de muy picoso porque yo quiero que me salga picos a mi comida hoy hoy la quiero muy picosa ahora que si usted este tiene tiene niños y les va a dar comida y todo pues entonces póngale nomás el dulce si hay niños pero yo en este caso pues lo voy a hacer muy bravito porque siempre la comida bravita entonces yo cocí pele le saqué la la semilla los chilitos se la saqué toda la semilla entonces aquí van miren los los chiles nuevo méxico y aquí están de todos así nomás lo voy a poner ahorita entonces le voy a poner su ahorita porque yo lo lave antes de eso lo la ve y los puse a coser y aquí están los chilitos entonces vamos a irnos por las especies esto es lo importante de todo el pollo en molado a a mí me gusta mucho el ajo por lo tanto yo le voy a poner tres ajos grandes porque me gusta y sale muy bueno como las especies ahorita les voy a decir cómo se las voy a poner pero son dos a veces estos dos y dos este es la pimienta negra black pepper pero entera y luego le vamos a poner este es el el combino que también dos porciones que luego este es el lado los clavos entonces van a ser dos veces y esto es muy importante usted porque yo medida no tengo pero yo mi medida es en mi mano que así me la dieron mi receta no entonces aquí le vamos a poner como si fuera una cobra así en su mano y se la va a poner dos veces ok entonces este es el clavo clavo entero dos veces una vez otra vez esas son mis medidas entonces ya le pusimos ya le pusimos el clavo ahora le vamos a poner el comino que también son dos porciones miren también esa porción así su manita así y luego le pone dos lo mismo vamos a hacer con con la pimienta negra también va a ir dos porciones ahí está y como está viendo los truenos y todo es que ahora es fuerte july ahí está entonces lo va a poner un poquito más de de caldito para mover para lo voy a moler bien pero aparte de esto yo ya tengo otros molidos ya tengo muerta les voy a enseñar pero este ya es el final y luego también pues se le ponen su sal y cita esto es al gusto yo a los demás también ya le puse sal entonces este es el que vamos a hacer ruidito pero pues porque quiero que miren que lo voy a lo voy a batir bien bien ¡Muy bien, muy bien! Esto es lo que yo ahorita acabo de moler Pero yo ya tengo este molido y colado Porque lo colé para que no se le vayan las cascaritas Se cuela Entonces ya tengo el que lleva las especies Y esto Y ahora pues vamos a poner Para todo lo de chile que les dije Aquí están 10 libras de pollo Ya lo lavé muy bien lavadito Muy lavado Y son 10 libras Entonces este Bueno, ahí vamos ya Entonces este lo vamos a poner Aquí en la olla El base nada, ahí nomás en la pura olla Nomás quería mirar como Voy a poner todo Y estas son piernitas ¿Ok? Estas son piernitas Se hace de piernitas y de alas Entonces estas son las piernas A esta receta no se le pone agua Solo lo que va a llevar de chile Y esta receta viene de León Guanajuato Esta receta de la familia de León Guanajuato Ahí puse primero las piernitas Y miren las alitas Que enteras Estas dan mucho sabor Riquísimo En el En el mono Y ese es el nombre Pollo Enmolado Yo lo he comido muchísimas veces A mi me encanta Lo he hecho pocas veces Pero de que lo he comido Lo he comido muy seguido Entonces ahí está el pollito Listo Pero Esto es lo que necesito yo De este que se tiene que colar El otro ya Yo ya lo colé Pero este Hay que colarlo un poco Este fue el último Que hice Porque se le tiene que Que quitar todo lo que está ahí Mira ahí va Aquí lleva ya toda la especie El olor Ya Ya se siente el olor Se huele ya Y nada Como les digo Nada de agua Pues Estando haciendo esto De este Quiero mandarle un saludo Muy cordial Pues mis saludos Que son ahora Este es para Soledad Villa Con mucho cariño Y ahí le mando su saludo Y espero Y le guste mi receta Porque es de Es del pueblo Del pueblo Para el pueblo Ahí está Miren Esto se tiene que salir Y miren Porque Lo tiene uno que hacer así Y se le quita todo esto Para que no salgan Estos pellejitos Estos se tienen que tirar Miren Y como ustedes sabían Que ya tenía Ya le había puesto Sal Al chilito Pero también Se le pone Un poquito más de sal Pues al pollo Un poco Y ahí vamos Ahí vamos Y Aquí tengo el otro Que ya les había dicho Que yo había molido Y ya está colado Entonces este Se lo vamos a echar Casi pienso que todo Pero Yo pienso ya Entonces este Ahí está el pollo Y tengo que Meter las manos Están lavadas Mis manos Y este pollo Se tiene que Enchilar así Y como ven Esto me divierte Mucho Porque como Como saben Seguimos en casita Y hay que cuidarnos Y Tenemos que Y hay que divertirnos Haciendo algo Que nos guste Y pues Si Si van a mi canal Ya saben Que es Recetas caseras De mi familia Y ahí están Todas mis recetas Que yo he puesto Pero esta Esta me encanta Esta Esta la voy a hacer Con arroz Rojo Al ratito Voy a hacer el arroz Pero mira Ya está Enchilado todo Todo esto Va a durar Una hora Este pollito Pero Pero también Bajo Yo lo voy a poner Como en Cinco o seis Bajito Y La última vez Que yo lo hice Fue una hora Pero Usted lo Lo destapa Y usted va a chequear Que si ya está Pero es una hora Lo que va a llevar Todo esto Nada más lo quiero Enchilar un poquito Porque tiene Mira que chulada Pero Ya huele Todo La especie Que le puse Este es riquísimo Esta es una comida Muy especial Para todos Mis seguidores Entonces Eso Pues Ahí Ahí va a estar Ya le puse Bastante chile Ahora Ahí voy Ya lo voy a prender Porque no le he aprendido La estufa Ya le voy a prender Ya no lleva más Nada más voy a buscar La tapadera El ruido De los sartenes No se oye Cuando hay Ruenos Allá afuera Ahí está Miren Listo Vamos a contar Una hora Y Lo voy a chequear Al ratito De este también Esto voy a hacer Una Para acá Una agua De jamaica Ya le puse La jamaica La puse a cocer Y Este Con su agua Pero Le voy a poner Los hielitos Y azúcar Porque tiene que llevar azúcar Aunque a mi todo Me gusta el natural Pero A que ponerle azúcar Entonces Nos vemos Como al ratito Y Va a estar todo listo Aquí con la agüita Pero ya está Ya está Toda la comida Entonces Vamos a ver Vamos a ver Como nos salió Toda la comida Miren Ahora que le puse Esto para Taparla Aquí está El pollo Enmolado Miren nada más Así me gusta A mi Que Que esté Muy Desbaratándose Miren nada más El pollo Enmolado Mira Riquísimo Entonces Pues Claro Que hay que probarlo A ver Como nos salió Huele bien bonito Eso sí que sí Huele bien bonito Pero entonces Como les dije Pues hice Hice arroz también Entonces Vamos a probar El mole Relaz Que chulada Miren Bueno Ya que estoy sirviendo Todo esto Este Para mí Este día Es muy especial Yo quiero Mandarle Un Un saludo Muy 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 cordial Muy Muy bonito Para Nibay Que hoy es su Cumpleaños Nibay Villa Caballero Y hoy Ella cumple 13 años Así que La quiero mucho Y saludos Ella Mira Mi Mi canal Entonces La quiero mucho Es mi Nieta La quiero mucho Saludos Happy birthday Y ahí voy con mi mole Ay Ya está Muy antoposo Y luego pues Ahí está El arroz Que hice Este arrocito Pues Para su combinación Le puse Apio Lo que Lo que voy a hacer Voy a servir Un plato Para Para Una Una persona Para Un Entonces Lo que voy a hacer Es ponerle Otra pierna Eso es lo que Quiero Ya El mío Lo hago Lo decir Mira nada Más Que chulada Este es Estilo Guanajuato Y ahí vamos con una receta más Para la semana que viene Mis seguidores Tienen que tener Muchas recetas Entonces vamos a tener Lo que Pues Probar Ahorita Pero también Les quiero decir Algo Miren Esta es la La jamaica Que yo uso Para mi Para mi jamaica Esta pues se pone A hervir O La puede poner Nada más Con Con Agüita Y ya Es tan rica Y huele tan bonito Y es muy saludable La jamaica Lo que A mi me encanta La agua Esta de jamaica Entonces Esta es la que hice Agua de jamaica Entonces Pues Tenemos que Pues Mucha decoración Bonita Pero Tenemos que Ponerle Los Y Y Quitar Pues Las Florecitas Ahorita Las acomodamos Pero Ya tiene azúcar Le puse Dos tazas De azúcar Porque es bastante agua Y usted Le calcula Al azúcar Pero A esta si Yo le tuve que poner Pues Tantita azúcar Le digo Que le puse Dos Dos Tazas Y todavía Necesitaba más Porque es bastante agua Todo esto Agua de jamaica Agua de jamaica No es saludable Ahora me voy a poner En el En el Tati Tienes 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 No pego La Bueno Ella Ella No 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 Líase No Pasa Mal Digo No Pego El Cucharón Del Agua Pero Aquí Está La Cuchara pero mira el color que chula de él y también se tira no es así esto no va pero es que yo quiero algo 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 verde y la quiero probar perfecta y con mucho sabor pero ahí vamos esto es nada más para moverle no tiene nada que ver con eso ahí pero bueno y luego pues ahí vamos con la tortillita que tenemos que probar esto no necesito salsa porque esto debe de haber quedado bien enchilosito porque le puse bastante chile entonces lo que vamos a hacer nomás a probarlo así sin nada entonces la tortita ya está aquí está mi canastito de tortilla vamos a agarrar la mitad el olor de este es una chulada es algo buenísimo si me le quiere tomar por favor una miren nada más una chulada ahora hay que probar porque aquí le vamos a probar de él ay se desbarata miren nada más se desbarata esto no 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 el olor de rossito riquísimo 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 y este algo que sí les recomiendo porque este se podría decir que es algo de mi favorito está bien miren nada más pues esta comida yo se la dedico mucho a Nibay a Nibay Villa Caballero porque hoy es su birthday Nibay happy birthday esta comida te la dedico a ti y a todos mis seguidores también un abracito y luego un besito pero eso está riquísimo yo sé que es tu comida favorita ok muy rica buenísimo